El Sexto Coloquio Muy bien. A ver, no sé si todos ustedes ya vieron que hay unas notas de este cursillo en la página del coloquio. ¿Quiénes pudieron objear esas notas? No me heches. Ahí va. Solo hay Google. Bien. Entonces, una cosa de la que me estoy olvidando. Analía me va a ayudar. Ella produjo algunos gráficos y algunas maquetas que irán apareciendo para ilustrar, justamente compensar una de las deficiencias importantes que tienen las notas, que en las notas no hay ningún dibujo. Fueron hechas con bastante premura y para ahorrar tiempo no puse ningún dibujo. Siguiendo con esas notas, entonces ahí están como las ideas principales de las clases. Está bastante explícitamente dicho cuál sería el contenido de cada clase. Y no hay detalles de demostraciones, pero algunas demostraciones están muy gozadas. O sea, son unas notas que tienen un cierto carácter informal. O sea, que está bueno. Si tienen tiempo, yo les recomiendo que lean un poco las notas. Y hay cosas para pensar que después van a ser desarrolladas en alguna medida en las clases. Y eso como que nos da la posibilidad de, no sé, de estar mejor sintonizados. Así que los invito a leer las notas y a hacerme sugerencias. Hay algunos errorcitos. Espero que no haya errores graves. Si ya encontré algunos, si encuentran algunos, me avisan o cosas que haya que decir mejor, me las comenten. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, el asunto va a ir más o menos por este lado. O sea, los poliedros se conocen desde la antigüedad. Mismo los que están acá, que son los cinco platónicos. Ya eran conocidos por Euclides. Hay una primera cosa que capaz que está bueno mirar, empezar mirando, que es el tema de la convexidad. Porque con los poliedros pasa una cosa que es que si uno empieza a ser más flexible en el tipo de poliedros que admite, las cosas se pueden un poco descontrolar, digamos, o volver un poco complejas. Entonces, me pareció que estaba bueno, capaz que para muchos de ustedes es conocido, supongo que no para todos, el tema de la convexidad. O sea, vamos a trabajar un poco el caso convexo primero, más que nada, como para fijar ideas. ¿Está? Entonces, una primera cosa es que un poliedro convexo se puede formar haciendo intersecciones de semiespacios. Cuando digo semiespacios, ¿todos me entienden? ¿Sí? O sea, plano y lo que queda de un lado del espacio. Semiespacio cerrado, incluyendo el plano. Bueno, entonces, si nosotros cortamos dos semiespacios, vamos a tener lo que se llama un ángulo diédrico, ¿no? Para tener un poliedro, que vamos a asumir que son acotados, tendría que cortar entonces, al menos, ¿cuántos semiespacios? ¿Cuántos semiespacios? Cuatro. Bien, ¿no? Con tres no va a ser posible y cuatro tienen que estar bien ubicados, porque de repente una intersección de cuatro semiespacios cerrados no me da un poliedro en el sentido en el que lo estoy pensando que sea acotado. ¿Está bien? Así que intersección de cuatro, de al menos cuatro semiespacios, que dé algo que tenga interior no vacío, ¿sí? Y que sea acotado. ¿Me siguieron todos? ¿Sí? Está. Bien. Entonces, ese es el objeto. Ahí ya hay una cosa, es que estamos pensando el poliedro como un sólido, ¿no? O sea, la cáscara y lo que está adentro. ¿Bien? Está. Ahora, el primer punto que quiero marcar es el siguiente, que si uno tiene un objeto así, están claramente, se pueden definir con claridad las caras, las aristas y los vértices. Porque acá tengo uno, no importa cuál es, lo agarro como cualquiera. Y miren lo siguiente, si yo quiero definir qué son los vértices de esto, digo, que tomo un plano de apoyo, un plano de apoyo es un plano que toca el poliedro y lo deja de un lado, ¿sí? Si ese plano de apoyo toca y la intersección con el poliedro es solo un punto, ese punto es un vértice. ¿Sí vieron? Bueno, si el plano de apoyo toca en un segmento, que es otra posibilidad, ese segmento es una arista. Si el plano de apoyo toca en algo bidimensional, eso es una cara. Entonces, tengo una noción precisa para, sí, 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 tengo un poliedro, dado un poliedro convexo, de cara, vértice y arista. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, eso es reimportante porque hay un resultado, solo lo voy a mencionar porque más adelante lo vamos a usar, que seguramente lo conozcan, que es el teorema de Euler. Que es bastante sencillo de demostrar para poliedros convexos. Y lo que establece es una relación entre el número de caras, aristas y vértices. Ese teorema dice que B menos A más C es igual a 2. B el número de vértices, A el número de aristas, C el número de caras. Esto es para poliedros convexos. ¿Sí? Hay muchas demostraciones, no voy a entrar en eso ahora, de este resultado. Una de las más sencillas que yo conozco es hacer una proyección adecuada, digamos, del poliedro sobre el plano, olvidarse de mirar las aristas proyectadas, eso da un grafo y reduce el problema. A un conteo en un grafo y se puede hacer una prueba por reinducción. Si tienen ganas lo pueden pensar, uno lo puede hacer, es sencillo. ¿Está bien? Bien. Ok. Entonces, tenemos los poliedros convexos. Capaz que ya podemos, en esta revisión media rápida de las cosas básicas, pasar a la idea de poliedro convexo regular. ¿Está? Entonces, la primera pregunta podría ser que, pensamos un momentito, lo que sabemos, ¿cuál es la noción que tenemos de poliedro convexo regular? ¿Qué me dice? ¿Qué condiciones? Todas las caras, polígonos regulares, congruentes, iguales. Todas las caras, polígonos, congruentes, regulares. Perfecto. ¿Algo más? ¿Eso va a ser por ser convexo? Sí, es cierto. La misma cantidad de caras o de aristas, parece que es razonable. Eso podría ser una condición. ¿Conocen alguna otra? ¿Los ángulos entre? ¿En las caras o entre las caras? En las caras y... Bueno, en las caras. Ajá. Porque está ahí también el tema del ángulo entre las caras. Bien. A ver, entonces, capaz que, sacando algo en limpio, algo más tenemos que pedir. Eso parece bastante claro, ¿no? Que no alcanza solo con pedir que sean polígonos regulares, todos congruentes, las caras. Bien. Entonces, capaz que pasamos la de los deltaedros, la primera transparencia de hoy. Porque hay varias condiciones... Ahí va. Miramos esto un minutito y pensamos, ¿qué nos dice? Asuman que todas las caras de esos polígonos convexos son triángulos equiláteros. Entonces, ¿alguno de esos sería regular? Cumple, por ejemplo, eso de que la misma cantidad de caras incidan en un vértice. ¿Todos cumplen eso? Miren, por ejemplo, el primero, que son dos tetraedros ensamblados. En el vértice de arriba, ¿cuántas caras confluyen? Tres. En el vértice lateral, ¿cuántas caras confluyen? Cuatro. No cumple ese criterio. Bueno, para hacerla corta, lo que digo es que estos no son regulares según ese criterio. Y son, se les llama deltaedros. En realidad son todos los convexos que se pueden hacer, y que no son regulares, que se pueden hacer con triángulos equiláteros. Entonces, estamos viendo que tenemos que poner alguna condición adicional que podría ser esa u otra equivalente. Ya vamos a volver sobre ese asunto. Vamos a pensar un poquito, volvemos a los platónicos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo revisemos un poco, en términos generales, la razón por la cual solo tendríamos estos cinco poliedros regulares? ¿Qué pasa? En un vértice, los ángulos que confluyen en un vértice, si el poliedro es convexo, tienen una fuerte restricción. Siempre tienen que ser, la suma de los ángulos que confluyen en un vértice, si estamos con algo convexo, tienen que sumar menos que 360. Eso es un resultado. La prueba se hace primero para un triedro y después se generaliza. ¿Perdón? Claro, tienen que tener ángulos iguales, pero ¿cuántos triángulos equiláteros puedo hacer confluir en un vértice? Lo más que puedo hacer confluir son cinco, porque 60 por 5 me da 300, 60 por 6 me da 360. O sea que en los triángulos equiláteros yo estoy limitado por eso. Después, en los cuadrados que tienen ángulos rectos, los que pueden confluir en un vértice son hasta tres. Necesito tres para formar un vértice por lo menos, para definir, ¿no? Para rodear un vértice. Y entonces cuatro no pueden ser, porque 90 por 4 es 360. Y nos están quedando los pentágonos. Los pentágonos, no sé si se acuerdan de memoria, pero hacen alguna cuenta. Los ángulos del pentágonos son de 108 grados. 108 por 3 le va a dar menor que 360, pero 108 por 4 ya les da más grande, obviamente, que 360. Entonces eso ya limita, y acá tienen el tetraedro, con cuatro triángulos confluyentes en un vértice. Eso limita ya fuertemente las opciones que tenemos. ¿Está? Bien. Entonces, vamos a mirar la segunda transferencia de la clase de hoy. Que aquí lo que coloqué son algunas, esta lista se puede alargar. Coloqué algunas de las condiciones equivalentes que hay que agregarles al polígono, que ya tiene sus caras polígonos, como todas polígonos regulares congruentes. Una condición, cualquiera de estas cuatro, es suficiente para definir un polígono regular. Entonces quería que miráramos un polígono, que todos los vértices estén rodeados por el mismo número de caras. ¿Bien? Esta, de alguna forma, anduvimos rondando. Que todos los ángulos formados por caras adyacentes sean congruentes. ¿Está? El ángulo que forman dos caras, dos caras que tienen que comparten un lado. Bien. La C es que todos los ángulos sólidos son congruentes. Con ángulo sólido me refiero al ángulo que se forma en cada uno de los vértices del polígono. ¿Está clara esa noción, no? Bien. Y una cuarta, que es, que esta es la primera, que todos los vértices de P están en una especie. ¿Estamos bien? ¿Se entiende lo que dicen las cuatro condiciones? Está, entonces vamos a tratar de pensar unos minutitos en eso. ¿Qué pasa? Las tres condiciones de abajo son de naturaleza local. Porque uno mira lo que pasa, digamos, mira una arista que pasa en esa arista con relación a las caras. Lo mismo, acá estamos mirando los vértices. Perdón, acá estamos mirando lo que pasa alrededor de los vértices. Son dos maneras de mirar alrededor del vértice. Acá el ángulo y acá la cantidad de caras que lo rodean. Condiciones locales, condición global. Bien. Entonces yo digo, tratemos de, no voy a entrar en detalles acá, en este momento, pero imaginarnos, o sea, para probar que son equivalentes, podríamos probar este ciclo, ¿no? A implica B, B implica C, C implica D y después U I. Ese sería un posible esquema. Entonces, que A implica B, a ver si hacemos el ejercicio muy en el aire. Los vértices están en una esfera. Los triángulos que forman las caras son todos equiláteros y son todos congruentes. Entonces, si voy mirando ángulo por ángulo, me hago ahí algún dibujito y voy a ver que los ángulos que forman las caras van a ser todos iguales, ¿no? Por el tema de que están todos los vértices en una esfera. Hay que pensar un poquitito, pero es más o menos directo. Y así podemos seguir avanzando de acá para acá y de acá para acá. Pero el punto que quiero marcar acá es que el ir de D a A será tan simple. O sea, estoy tratando de ver que si todos los vértices están rodeados por el mismo número de caras, entonces, todos los vértices están en una esfera. ¿Qué dice? Esto, ¿será más o menos directo? ¿O será trabajoso? Sí. Pensemos en esto. Capaz que una cosa que recomendé en las notas es construir algunos, si nunca lo hicieron, algunos de los sólidos platónicos. Por ejemplo, el icosaedro y el dodecaedro, que son los que tienen más caras y que son muy interesantes. Los que hayan construido alguna vez en cartulina un icosaedro o un dodecaedro, mismo un, no digo un tetraedro, pero mismo un octaedro, habrán visto que el poliedro se rigidiza recién al final del proceso de pegado de las caras. ¿Qué pasa? Que el hecho de que de aquí podamos deducir aquello, en realidad es un resultado bastante delicado, que parece que el primero que lo probó fue Coggi, y es que si uno tiene un poliedro convexo con caras dadas y relaciones de incidencias dadas, ese poliedro se realiza de una única manera, siendo convexo. ¿Entienden? O sea, la convexidad implica la rigidez, dadas las caras y las relaciones de incidencias. De repente, para unas ciertas caras y ciertas relaciones de incidencias, no puedo construir poliedro alguno. Pero si puedo construir un poliedro convexo, ese poliedro es único, es rígido. Entonces, y está bien, eso cierra conceptualmente, porque estamos diciendo, hubo un salto importante, pasamos de condiciones locales que verifican todos los vértices, a algo global que todos los vértices estén en una esfera. Bueno, a ver, capaz que ya dije unas cuantas cosas, ¿quieren hacer algún comentario, alguna duda, algo que haya quedado planteado hasta ahora? Bueno, entonces, retomando, el tema, el panorama este rápido sobre los sólidos platónicos. Ya vimos las posibilidades que teníamos de ensamblar caras en un vértice. Ahora, una posibilidad que surge es, por ejemplo, decir, puedo intentar ensamblar tres pentágonos para formar un vértice. Ahora, ¿cómo sé que realmente esa idea termina dando lugar a efectivamente un poliedro regular? O sea, en otras palabras, hay una pregunta bastante natural que es, ¿cómo estoy seguro de que este objeto existe matemáticamente? O sea, cumple las condiciones, cualquiera de las condiciones que tenemos acá es convexo, claramente, y cumple alguna de las cuatro condiciones que está acá, asumiendo que todos los polígonos son regulares y congruentes, pentágonos. ¿Eso es un hecho conocido? A ver, ¿quiénes vieron una demostración de eso alguna vez? Bueno, hay gente que sé que lo vio, pero no levanta la mano. Pero creo que lo conozco. Bueno, entonces, eso es una cuestión interesante y la voy a comentar también así informalmente, aprovechando este modelito que hizo Annalie. Miren esto, o sea, no sé si todos alcanzan a ver, que acá adentro hay inscripto en, violeta sería, o fucsia, ¿cuál es? Rosado, bueno, no sé. En un color oscuro, otro poliedro. ¿Logran ver? ¿Sí? ¿Qué poliedro parecería que es? Un cubo. Bueno, entonces, una manera posible, hay muchas, comento uno, una manera posible de probar la existencia del dodecaedro es basarse, ¿no? Como se hace muchas veces en geometría, uno supone que tiene resuelto el problema y a partir de que lo tiene resuelto, de que supone que lo tiene resuelto, encuentra la solución. Parece un poco paradójico, pero es así. Bueno, entonces, suponemos que existe el dodecaedro y entonces deducimos, se puede hacer un argumento más o menos fácil, los invito a que lo hagan como ejercicio, que si el dodecaedro existe, esta figurita que tengo adentro, este otro poliedro, queda efectivamente siendo un cubo. Pero la gracia es que el proceso se puede revertir, porque uno podría decir, bueno, pero si yo no sé si el dodecaedro existe, lo que puedo hacer es tratar de construirlo a partir del cubo. Y eso es efectivamente un método. ¿Qué pasa? Que lo que habría que saber, miren una cara del cubo, concéntrense en una cara del cubo y tengo como un techito encima de esa cara. Y esa figura se va repitiendo a lo largo del cubo, ese techito. Entonces, si supiera las dimensiones con las que tengo que construir ese techito, yo podría, efectivamente, tengo como una manera de probar que el dodecaedro existe construyéndolo a partir de un cubo. Entonces, la relación que hay es la siguiente. Si ustedes miran el cuadrado acá del cubo y toman rectas paralelas con los puntos medios, toman un punto acá, vamos a ponerle A, B, O. Entonces, la relación, ese sería el punto, la proyección sobre la cara del cubo de este punto que estoy marcando acá. La cara superior del cubo y este punto que está acá. O sea que, si miro de arriba, lo que voy a tener es que voy a tener una situación así. Miro de frente, perdón. Tengo A, tengo B, tengo O, y tengo acá un puntito que sería el C. Y acá vería nada, eso. El C es el punto de arriba. Entonces, lo que pasa es que este segmento, hay una manera de verificarlo, es que este segmento es igual a este y estos dos, A, B y B, O, en relación A. En relación A. ¿Está? Nada, o sea, hacer esta cuenta, yo la hice alguna vez, es un poquito engorroso, pero se hace con paciencia de efectivamente, o sea, esta es la relación A, y el mayor es este. y este punto verifica esta condición. ¿Me siguieron? ¿Sí? O sea, miro esta cara, estos dos puntos que están encima, proyecto, esta es la proyección B, y estos dos segmentos son iguales, estos están en proporcionado. Bueno, no sé, hay que trabajar un poco, calculando, y uno podría probar que efectivamente el resultado de construir el poliedro que envuelve a ese cubo con esa restricción resulta ser un dodecaedro. ¿Está? ¿Sí? Bueno. Ok. Entonces, tenemos, digamos, más o menos una idea general de cómo se llega al dodecaedro regular. capaz que miramos el tema de la dualidad. Hay un procedimiento general o bastante general para para dualizar poliedros convexos. Entonces, el procedimiento lo van a ver ilustrado acá, uno de los procedimientos posibles es el siguiente. Se elige un vértice de cubo en este caso, se toman los puntos medios de las aristas que confluyen en ese vértice, este en este caso, hay tres puntos, se toma la circunferencia que pasa por esos puntos y se toman las tangentes a la circunferencia en los puntos de las aristas que se eligieron. O sea, eso va a dar, qué figura va a dar si hago las tangentes a la circunferencia en los puntos elegidos, qué figura se obtendría en el caso este? Un triángulo equiláctrico. Si eso se hace para todos los vértices, lo que resulta es el dual, un poliedro dual de cubo que en este caso es el octaeno. A ver, ¿siguieron la construcción? ¿sí? Resumo, para cada vértice tomamos los puntos medios de las aristas que concluyen en ese vértice, la circunferencia que pasa por esos puntos, las tangentes a esas circunferencias en esos puntos y esas son las caras de mi nuevo poliedro, el dual del que tenía. Entonces, nada, a cada vértice le estoy asociando una cara y en este caso tengo el octaedro. Ocho vértices tiene el cubo, el octaedro tiene ocho caras, las caras del octaedro son triángulos equiláctricos. Y ese proceso, si se lo aplicara al octaedro que me daría, hagan el ejercicio, el cubo. ¿Conocían? ¿Sí? ¿Conocían esta manera de dualizar? Porque hay otra manera de dualizar que da el mismo resultado a menos de... O sea, obviamente el resultado es independiente de homotecias, no importa el tamaño, no miro eso. Para el caso de los poliedros regulares hay una forma capaz que más rápida de dualizar que es tomar los centros de las caras y esos son los vértices del dual. ¿Por qué explico esta manera? Porque esta noción es más fuerte y la voy a poder usar después para otro tipo de poliedros que no sean regulares, que sean un poquito menos regulares que los regulares. ¿Sí? ¿Siguieron? Entonces, no lo tenemos dibujado, pero quizás muchos de ustedes lo hayan visto o lo pueden imaginar por lo menos visualizar en forma intuitiva. si dualizamos el dodecaedro que es lo que da por cada vértice al dualizar el dodecaedro ¿qué tipo de cara voy a tener? Si dualizo esto, las caras ¿qué me dan? Triángulos equiláteros porque están confluyendo tres pentágonos me da triángulos equiláteros. ¿Y cuántos triángulos equiláteros van a confluir en un vértice? Y van a confluir cinco porque justamente estoy partiendo de que las caras son pentágonos. Y eso nos va a dar ¿cuál de los poliedros platónicos? Si ya más o menos los tenemos vistos el icosaedro. ¿Está? Así que estamos así una prueba súper rápida no sé no es una prueba estamos visualizando que el dual del dodecaedro es el icosaedro y obviamente el proceso es reversible ¿no? El dual del icosaedro es el dodecaedro y ahí lo tienen ¿no? El cubo y el octaedro. Si hacemos me estaría faltando solo revisar el tetraedro. si hacemos la construcción para el tetraedro regular dualizamos el tetraedro regular ¿qué conseguimos? Otro tetraedro regular ¿no? ¿Sí? O sea imagínense se generan triángulos equiláteros al dualizar por cada vértice digamos y se vuelve a recuperar el tetraedro o sea que el tetraedro regular es autodual y en realidad se dan cuenta que en algún sentido redujimos la familia de 5 pasamos a tener como 3 categorías en este sentido ¿no? Tetraedro cubo y dodecaedro bien bien entonces este capaz que empezamos a mirar el tema de de la simetría que es una de las ideas rectoras de este cursillo del grupo de simetría de de un de un poliedro las simetrías de un poliedro van a ser los movimientos que lo lleven que lo lleven sobre sí mismo ¿está? que lo lleven sobre sí mismo entonces capaz que podemos tengo el dodecaedro no sé si es el mejor pero capaz que es el más entusiasmante tratar de de ir visualizando qué movimientos lo llevan sobre sí mismo ¿está? a ver díganme algún tipo de movimientos bueno movimientos tenemos movimientos directos y movimientos no directos nosotros vamos a concentrarnos en los directos por ahora ¿está? en los directos entonces tratamos de de ver díganme algún movimiento alguna rotación que lo lleve sobre sí mismo tendríamos que identificar el eje y el ángulo de rotación a ver hay muchos ¿perdón? el eje punto medio de de el centro sí la esfera claro pero o sea a ver tratamos de identificar una rotación dando el eje de rotación ¿cuál sería el eje de rotación? vértices está bien acá me sugieren agarrar vértices entonces un vértice y el centro del poliedro bueno resulta que hay un vértice que es el opuesto de este vértice entonces parecería que yo puedo hacer una rotación en torno a ese eje y si lo miran de arriba sobre este punto la rotación de qué ángulo sería las rotaciones que puedo hacer de qué ángulo son 120 120 240 y bueno siempre tenemos la identidad que lo vamos a considerar o sea tendríamos esas tres rotaciones la identidad ángulo 120 y este 240 ese es un tipo de elemento sigamos mirando algún otro otra otra rotación perpendicular a una de las caras no tengo donde apoyar este o sea y por el centro de la cara va a haber una cara opuesta paralela y ahí tengo rotaciones entonces ahora de qué ángulo van a ser esas rotaciones 72 y múltiplos de 72 hasta llegar a 360 que es la identidad entonces tengo rotaciones digamos que podría conseguir rotaciones eso se llama de orden 5 la rotación de ángulo menor es una rotación de orden 5 la puedo aplicar 5 veces hasta llegar a la identidad las otras eran de orden 3 bien falta algo más todavía qué otra rotación lleva el poliedro sobre si en la arista y lo hago pasar por el punto medio punto medio de arista punto medio de arista opuesta ¿sí? ¿se ve? bien y ahí puedo rotar 180 o 360 que es la identidad ¿sí? bueno en realidad si analizan pueden decir ah bueno se puede hacer se podría hacer un argumento no vamos a hacer eso ahora para ver que no hay más más rotaciones que lo lleven sobre sí mismo que estas ¿está? capaz que podemos hacer la cuenta ¿qué hora es? ¿vamos ahí? y sí capaz que podemos hacer la cuenta de cuántas son eso me interesa porque una primera información sobre el grupo es la cantidad de elementos cuando digo grupo capaz que no todos se acuerdan grupo es los elementos son los movimientos se pueden invertir se pueden componer da otro movimiento el inverso de un movimiento es un movimiento y está y es asociativo porque la composición de funciones es asociativo ¿está? eso es un grupo que se pueden componer y que hay inverso básicamente y que el resultado vuelve a ser otro movimiento si uno compone o sea movimientos que dejan el dodecaedro invariante sigue obteniendo un movimiento que lo deja invariante ¿no? lo lleva sobre sí mismo le aplica otro movimiento lo lleva sobre sí mismo la composición de esos dos movimientos aplicado una sola vez lo deja invariante ¿está? entonces vamos a hacer capaz que el conteo de de los elementos ¿está? sería número de elementos del grupo de simetrías del dodecaedro habíamos dicho vamos a no me acuerdo cuál fue el orden el primero fueron los vértices los vértices vértices o sea cuántas cuántos cuántos ejes de rotación por vértices opuestos hay acá hay que estar bueno contar con cuidado digamos este vértices vamos a poner capaz que tenemos que fijar el número de vértices Jiménez el número de vértices del dodecaedro cuál cuál es cinco diez o cinco cinco y cinco veinte estoy bien ¿no? no me equivoqué cuenten por niveles cinco cinco inmediatamente después cinco un poquito más abajo y cinco más abajo veinte caras esto es fácil doce no de ahí el nombre dodecaedro y me están faltando aristas que serían cuántas bueno hay que contar o usar aquello capaz que usamos eso que es más barato pero pueden contar si no cuánto da si usamos aquello pues treinta contar un poquito más de cuidado pero treinta y eso verifica ¿no? de aquella forma la de hoy bueno entonces volviendo al conteo de las simetrías ¿qué pasa? entonces ¿cuántos ejes por vértices opuestos tenemos? diez 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 o sea que esto me va a llevar a diez ejes por cada eje ¿cuántas rotaciones tengo? diez bueno tres pero hay una que es la identidad que se repite en todos entonces es dos dejo la identidad para el final serían dos caras ¿está bien? serían veinte más siete caras tengo doce o sea que ejes por caras seis a mitad seis por cuatro como me dicen bien por ahí porque descuento la identidad tengo cuatro rotaciones no triviales o sea que esto es veinticuatro y esto aristas tengo que emparejar ¿no? arista con arista opuesta tomar el eje por los puntos medios y tengo rotaciones no triviales ahí tendría ¿cuántas? quince por uno que es quince si sumo esto esto me da creo que me de bien sí me dio bien me dio cincuenta y nueve pero tengo que para contar todas las simetrías la identidad no la discriminamos tengo que sumar uno sesenta ¿está? o sea que tengo sesenta elementos ¿está? ¿estamos bien hasta acá? ¿alguien quiere reclamar por algo por algo del conteo? ¿no? ese uno es la composición de las tres ¿perdón? viene a ser la composición de las tres la composición o sea si vos las compones entre sí reaparece el uno es porque tenés la identidad que no la conté nunca viste cuando pusimos acá por ejemplo diez por dos eran porque los vértices 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 opuestos no conté la identidad la conté al final una sola vez para no cortar repetir la identidad ¿estamos bien? bueno entonces es un grupo que es un grupo muy destacado los que ya saben cosas de álgebra saben que es un grupo muy importante bueno una vez que se describa o sea esto es poca información es la cantidad de elementos pero entonces ahora lo que quiero mostrarles un poco es el ejercicio que me parece que es muy interesante es de cómo se hace una manera para tratar de averiguar más información sobre ese grupo capaz que ponemos el dodecaedro con los cubos buscarla tranquilo yo voy hablando mientras tanto vamos a basarnos en esta historia del cubo que está metido en el inscripto en el dodecaedro ¿de cuántas maneras podemos hacer esto que hicimos acá con un cubo piensen un poquito imaginen visualicen ¿de cuántas maneras puedo hacer esto? de otra manera tres maneras más a ver ¿qué dicen los demás? si yo ahí va a ver esto se ayuda si yo elijo una diagonal de una cara tomen que un lado rojo es una diagonal de una cara esa elección de una diagonal me determinó exactamente un cubo porque para formar el cubo tengo que ir necesariamente para acá y para allá y para acá y para acá no tengo opciones ¿no? está claro que si elijo una diagonal de una cara eso me define perfectamente un cubo entonces ¿de cuántas maneras puedo hacer eso? ajá y si me paro de ahí oí algo creí oír un 5 y efectivamente es un 5 porque ¿qué pasa? a ver ¿cómo lo podemos decir? muy fácil una cara ¿cuántas diagonales tiene? 5 cada diagonal determina un cubo hay 5 cubos después de verlo con claridad ya es otro tema pero hay 5 5 cubos ah bien ahí va bueno miramos un poquito ahí lo que hizo Analia primer cubo segundo 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 bueno ven que ya la visualización empieza a ser algo no tan simple los 5 cubos bueno analicemos un poco a ver por ejemplo en un vértice ¿cuántos cubos inciden en un vértice del dodecaeta? dos porque según el argumento anterior tengo esencialmente dos opciones en una cara eso determina los dos cubos que puedo hacer incidir en ese vértice entonces ¿qué va a haber? dos cubos incidiendo en cada en cada uno de los vértices ¿estamos bien? bueno entonces capaz que explico la filosofía y miramos un poco en detalle la idea es que si observamos cuidadosamente lo que pasa con esos cubos cuando hacemos las simetrías del dodecaedro podemos sacar información sobre el grupo entonces vamos a hacer lo siguiente aprovecho el que tengo acá primero rotación respecto de un eje que pasa por puntos medios de aristas opuestas ¿qué hace esa rotación con el cubo rojo o rosado o lo que sea? ¿qué hace esa rotación con el cubo rosado? ¿qué hizo? ¿sí? ¿se ve? bueno capaz que estás usando una palabra no es la mejor palabra pero a ver vamos a la idea el cubo queda invariante no queda fijo el cubo se mueve pero queda invariante va sobre sí mismo siempre tengan en mente esa idea invariante quiere decir va sobre sí mismo lo mismo que el dodecaedro el dodecaedro se mueve pero los movimientos que nosotros usamos estamos mirando son los que lo dejan invariante o sea lo llevan sobre sí mismo entonces el cubo queda invariante entonces la idea capaz que pasamos la última transparencia de hoy la idea es afinar ese análisis entonces a ver ahí va una diámona de una cara termina únicamente un cubo inscripto eso ya lo comentamos entonces concentrémonos en esta esto sería la la conversión digamos de una de una simetría del dodecaedro a lo que hace esa simetría en a nivel de los cubos entonces empecé acá por esta rotación de orden 3 las de orden 3 las de orden 3 eran vértices opuestos eje por vértices opuestos y eran de 120 grados 240 y bueno 360 la identidad ¿está bien? bueno para para entender esto en las notas lo sugerí me parece que la manera es se construyen un dodecaedro en cartulina dibujan los cubos y y repasan lo que lo que yo les voy a explicar ahora pero creo que uno lo tiene que mirar por sí mismo y meditarlo un poquito a ver si voy a tener que hacer un dibujito para tratar de sugerir porque acá no tengo suficientes cubos entonces insisto nos concentramos en eje por vértices opuestos entonces yo voy a hacer este dibujo tengo un pentágono por acá mejor voy a agarrar este es el que uno así ustedes no lo van a ver pero está medio clarito ese uno este bueno tiene que ser tan grande se construyen uno así y pueden mirar entonces yo voy a mirar acá para no perderme entonces tengo un pentágono por acá otro pentágono por acá y un tercer pentágono acá y este por acá pasa mi x ¿está? entonces según lo que decíamos hace un momento al principio voy a tener un cubo que va a estar que va a estar determinado por esa diagonal voy a tener otro cubo que va a estar determinado por esta otra diagonal y voy a tener un tercer cubo determinado por esta diagonal está claro que esos corresponden a tres cubos distintos bien entonces cuando ustedes hacen las rotaciones que dijimos ¿qué es lo que va a pasar con esos cubos? este hago una rotación de 120 viene para acá este viene para acá y este va para allá eso es una permutación circular por lo menos estamos permutando circularmente esos tres cubos ¿está? la pregunta es ¿qué pasa con los otros dos cubos? entonces los otros dos cubos estos se permutan circularmente se permutan tres circularmente y o sea eje vértices opuestos y los otros dos los otros dos en realidad lo que pasa es a ver si puedo quizás pueda dibujarlo es que los otros dos quedan invariantes los otros dos quedan invariantes a ver déjenme ver porque yo tendría está faltando el color pero está acá tengo acá voy a tener uno un cubo más y acá voy a tener otro cubo a ver a ver cómo es esto creo que estos dos son del mismo acá esos tres son del mismo cubo y me faltan tres más que es fácil van a ser estos ahí va a ver si se entendió el dibujo líneas punteadas negras son aristas de un mismo cubo líneas punteadas rojas son aristas de un mismo cubo si hago una permutación una rotación de 120 grados este este ángulo entre las líneas punteadas rojas o las líneas punteadas negras es de 120 entonces las rotaciones de 120 o 240 llevan esos dos cubos sobre sí mismos o sea el negro va sobre el negro y el rojo va sobre el rojo entonces ¿cuál es la conclusión? que los otros dos cubos quedan invariantes ¿está? tres se preguntan circularmente y los otros dos ¿perdón? la respuesta de la arista es planeta sí pero o sea como que yo lo que estoy mirando está bien pero estoy mirando el cubo entonces como yo sé que la arista determina el cubo si permutó las aristas permutó los cubos ¿está bien? y para este otro caso ¿perdón? ah del último caso sí las aristas se intercambian pero el cubo va sobre el civil porque solo se están cambiando las aristas el rojo sobre el rojo punteado y el negro punteado sobre el negro punteado bien entonces permutaciones ¿qué es lo que está dicho acá en forma resumida? rotaciones de orden 3 de x por vértices opuestos están en correspondencia con las permutaciones circulares de tres cubos los dos cubos con vértices en el eje de rotación quedan invariantes es lo que acabo de explicar ¿si vieron hasta ahí? entonces esto que voy a decir ahora para mí o sea hay que o sea los que saben un poquito de grupos de permutaciones lo van a entender los demás tendrían que estudiar un poquito de grupos de permutaciones lo quiero decir igual porque para mí está buena esta manera de este abordaje y es que yo acá ya saqué hay un resultado que dice que las permutaciones o sea el asunto es si el grupo ahí va si el grupo de simetría que estoy buscando es el de las permutaciones de los cubos ¿cuántas permutaciones de los cubos tengo? tengo cinco cubos cinco objetos se pueden permutar de cuántas maneras cinco factorial que es cinco por cuatro por tres por dos que es ciento veinte ¿no? no es sesento que es lo que uno podría pensar uno ahí podría lanzarse ah entonces el grupo hace unas permutaciones de los cubos no pero no lo erramos por mucho porque ¿qué pasa? acá es donde viene ese resultado que si uno lo usa las cosas quedan simples y es que las permutaciones circulares de tres elementos generan el grupo de las permutaciones pares de cinco elementos las permutaciones pares de cinco elementos son las que se obtienen haciendo un número par de intercambios ¿ta? o sea cualquier permutación se obtiene haciendo intercambios dos a dos ¿si? la cantidad de intercambios necesaria para obtener una permutación es par esa permutación es par entonces la conclusión usando ese resultado sería que el grupo de las simetrías del dodecaedro es así permutaciones pares de cinco elementos entonces ahí lo que estamos ganando es que que no o sea estamos describiendo abstractamente el grupo o sea sabemos más más ahora que solo decir que tiene sesenta elementos abstractamente tenemos esa descripción con un grupo de permutaciones capaz que miramos no sé ¿quieren comentar algo? ¿me siguieron? ¿o los perdí? ¿alguna duda? a ver la última parte de las permutaciones pares si no vieron cosas de permutaciones déjenlo ahí y lo verán bueno capaz que analizamos para reafirmar un poco la idea analizamos los casos que quedaban pero que son estos por ejemplo rotaciones las rotaciones de orden 2 que son las que tienen ejes que pasan por puntos medios de aristas opuestas claro ahí ya habíamos visto que lo que pasaba es que que dejaba invariante un cubo y si miran no voy a hacer el detalle pero lo pueden hacer ustedes mismos sin problema se intercambian los ahí quedan cuatro cubos se intercambian dos a dos miran hacen un dibujito y lo mismo y capaz que es más fácil de ver este es capaz que es el que da un poquito más de trabajo el siguiente gracias este es más fácil de ver ahí puedo hacer un dibujito rápidamente las rotaciones de orden 5 o sea por centros de de caras opuestas entonces ¿qué pasa? si ustedes miran miran las diagonales de de las de las caras tengo el pentágono ahí tengo las las cinco diagonales bueno ahora las hago todas del mismo color pero son de cinco cubos distintos acá tengo representados los cinco cubos entonces si hacemos una rotación de estas de ángulo 72 o múltiplo de 72 ¿qué es lo que va a pasar con estas aristas? se hace de vuelta una permutación circular entonces tienen una permutación circular todas las permutaciones circulares de los cinco cubos bueno si se hace el análisis ahí están descritas todas si se hace el análisis todas son pares porque todas las permutaciones que aparecen se producen esta por intercambio por cuatro intercambios o dos por un número par de intercambios entonces las que aparecen son las permutaciones pares de cinco elementos bueno eso sería la cuestión en líneas generales de el el dodecaer el grupo de simetrías del dodecaer pregunta si si queremos decir algo sobre el grupo de simetrías del icosaedro ¿qué podemos hacer? puedo hacer este análisis es una posibilidad algo más económico ¿eh? el dual el 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 icosaedro es dual del dodecaer y entonces tendría que tener el mismo grupo de simetrías efectivamente eso es cierto si piensan bueno no hicimos el dibujito de la dualización del dodecaedro pero se imaginan inspirados en el cubo que vimos las simetrías que dejan invariantes imagínense en el dual construido como dijimos las simetrías que dejan invariante al dodecaedro van a dejar invariante al icosaedro e inversamente ¿está? por cómo queda la construcción entonces el grupo ya lo tienen directo el grupo del es el mismo las permutaciones para el cinco elementos este bueno el el que es sencillo es el del tetraedro capaz que capaz que los dejo pensando un minutito en eso a ver cuál sería el grupo de de las simetrías del tetraedro regular directas ¿no? siempre estamos hablando de directas o sea rotaciones nomás ¿qué tipo de movimientos? solo para repasar un poco la idea de rotaciones lo dejan invariante díganme en alguno vértice a ver ya me tiraron con el vértice y el centro ahí va centro de cara opuesta esas rotaciones serían de ¿qué ángulo? ¿qué ángulos? 120 240 entre 60 o sea serían vamos a hacer el conteo capaz o sea ¿cuántos ejes de estos tenemos? 4 uno por cada o sea sería 4 por ¿cuánto? por 2 igual que hoy bien después puntos medios de arista puntos medios de arista aristas opuestas o sea por ejemplo acá bien ¿estos cuántos ejes tenemos de esos? de esos perdón 3 3 bien 3 ¿y cuántas tenemos en cada una? ¿de qué orden son? la rotación es de orden la que genera el grupo es de orden 2 o sea 180 y la identidad que la estoy dejando aparte así que es 1 este ¿y ¿qué más? ya está o sea que esto daría 11 más 1 es 12 son 12 este que uno podría ahí este decir si numera los vértices ver que podría tratar de asociar eso a las permutaciones de los vértices pero está claro que no todas las permutaciones de los vértices van a ser posibles algunas sí otras no solo son posibles de vuelta con esa idea de la paridad las permutaciones pares porque una esta esta rotación intercambia el 4 con el 1 y el 2 con el 3 y así puedo intercambiar pares de vértices y después tengo la rotación con este eje que pasa por el vértice que también resulta ser una una permutación par o sea que son las permutaciones pares de 4 elementos permutaciones pares de los 4 vértices que es 4 factorial dividido 2 que es 12 siguieron más o menos entonces hice el conteo lo hicimos rápido esto tiene esa cosa metida ahí adentro un poquito de algo de permutaciones pero tal vez una descripción este abstracta del del grupo así que para completar esto estaría quedando el caso del cual cubo y octahedro que son duales bien entonces a ver si traje si traje un bueno es un poco chiquito pero capaz que más o menos se logra ver hay muchas ideas esta es una idea para analizar el grupo del octahedro que es como analizar el grupo del cubo el grupo de simetrías del cubo entonces les cuento después lo miran ustedes los detalles pero cuento la idea en lo esencial las caras opuestas las colorean con el mismo color caras opuestas que son paralelas van del mismo color entonces ¿cuántos colores tenemos? tenemos cuatro colores porque teníamos ocho caras cuatro colores entonces uno puede hacer de vuelta el el mismo jueguito o sea yo por ejemplo agarro la amarilla y giro con respecto tengo una simetría acá que es rotar 120 240 acá entonces es ahí empiezo a ver qué es lo que pasa con la invariancia o no de los colores entonces tengo cuatro colores entonces el asunto es pensar en las permutaciones a ver si aparecen todas las permutaciones de los cuatro colores y y el resultado es que sí hay que hacer el análisis de los distintos casos si quieren repasamos cuáles son los tipos de movimientos que lo dejan en variante una son las rotaciones con eje por puntos por centros de caras opuestas ¿qué otra cosa hay? vértice vértice rotaciones ahí que en ese caso van a ser ¿de qué ángulo? 90 180 270 y hay alguna cosa más puntos medios de aristas opuestas y ahí van a ser rotaciones de no 180 180 y la identidad está entonces capaz que que esto está lo miran y en todo caso lo conversamos mañana si tienen alguna duda o sea la conclusión sería que quedan en correspondencia las simetrías que dejan invariante el octahedro con las permutaciones de los colores y ahí tienen la descripción abstracta del grupo con un coloreado a partir de un coloreado adecuado del octahedro bueno muy bien creo que estamos bien sobre la hora capaz que lo que a ver sí según quedarían cinco bueno capaz que usamos esos cinco minutos para interrogantes que hayan surgido comentarios observaciones no sé sugerencias que lo que parezca sí y o sea muchas cosas se extienden muchas cosas se extienden a a dimensión más alta pero o sea no me considero no considero que deba hablar de eso no conozco lo suficiente como para decir o sea para dar un panorama de eso pero sí o sea todo esto es susceptible de pensarse en dimensión más alta otra duda voluntario sugerencia algo que haya no sé sí en dónde ah sí o sea la cantidad de simetría es en relación a la cantidad de aristas sí eso es a ver a ver o sea cómo es lo que obtuvimos sí 60 sí sí pero la cantidad de simetrías directas eran 60 a ver pensemos un poquito cuatro no sabría decir o sea está pasando que en todos los grupos o en los tres porque está también bueno el del cubo lo pasé muy por arriba pero en el del cubo cuántas aristas en el cubo tenés cuántas aristas 12 y tenés 24 elementos en el tetraedro tenés seis aristas y tenés 12 simetrías en el dodecaedro y en el icosaedro tenés 30 aristas y tenés 60 no sabría decir pero tal es una una constatación que se ha considerado bien bien no lo que pasa es que cuando dualizás el número de aristas el número de octaedro el número de aristas no cambia a ver estoy diciendo el número cuando al dualizar yo estaba pensando en eso también al dualizar el número de aristas no cambia lo que se intercambian es el número de caras y el número de vértices se intercambian por la dualización o sea que se sostiene la observación para todos los casos más comentarios con los movimientos indirectos a ver si vos tenés un grupo en el que tenés algún movimiento indirecto un grupo finito de movimientos si tenés algún movimiento indirecto los movimientos directos son la mitad de los elementos o sea siempre podés pasar multiplicando todos los directos esto está como ejercicio en las notas lo pueden hacer multiplicando todos los directos por uno indirecto conseguís todos los indirectos entonces como que en realidad desde el punto de vista del grupo es bastante simple la descripción ¿si? ¿se entendió eso? multiplicando todos los directos por uno indirecto que tengan o sea que el grupo de las cuantas en el caso del dodecaedro cuantas simetrías directas y no directas habría claro son 120 60 por 2 verificar eso que estoy diciendo es sencillo y si no uno puede hacer el conteo directo en el análisis detallado este ¿más comentarios? ¿perdón? en el octaedro te quedan 48 todas claro eso es un resultado general que no bastante directo el doble de 24 este bueno entonces cierro solo por una cosita que es hay un resultado muy fuerte que es un teorema de Klein que lo que dice es que nosotros vimos los grupos de simetrías hicimos una pasada medio rápido por los grupos de simetría de todos los platónicos ¿está? el octaedro y el cubo medio rápido pero más o menos por otro modo está entonces resulta que los grupos filitos de las isometrías de R3 tienen que ser algunos de los sólidos platónicos o dos casos que aparecen separados es las simetrías de una pirámide recta que son es un grupo cíclico nomás ¿no? una pirámide recta se imagina con un polígono regular en la base por ejemplo un pentágono regular en la base tiene rotaciones de orden 5 y nada más que eso y una bipirámide que es dos pirámides rectas así con base regular ensambladas por la base porque ahí se pueden dar vuelta ¿no? entonces aparece una simetría especular además entonces está bueno ese resultado porque ¿no? está escrito en las notas si lo quieren leer detalladamente el enunciado es que estamos atrapando lo esencial de los grupos finitos de las simetrías de R3 al estudiar los grupos de simetría de los poliedros regulares ¿ah? bueno esto si no hay ninguna observación más sería todo por hoy gracias aplausos 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 aplausos